La Fiscalía General de la Nación tiene identificados los contratos en los que la firma brasilera habría pagado recursos para obtener las aplicaciones, para excluir proponentes. Hemos identificado ya a unos primeros responsables, ya se ha producido la primera medida de aseguramiento. El primer caso a nivel mundial, después de las denuncias que se produjeron por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en donde hay una medida de aseguramiento es en Colombia. Y nosotros estamos avanzando muy rápidamente en la identificación de más responsables, terceros y servidores públicos. El país va a conocer prontamente más resultados. Las indagaciones en ese caso, y en particular de la ESE, están siendo objeto de un análisis muy cuidadoso por parte de la Fiscalía General de la Nación. Como lo he dicho, en el día de hoy vamos a priorizar ese caso y vamos a dar unos resultados de ese caso también. Hay unos casos que se han convertido en patológicos desde el punto de vista de la administración pública. Y la Fiscalía, en todas estas visitas regionales, está trabajando específicamente temas de salud, temas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los planes de alimentación particularmente, los programas de alimentación escolar, los PAE, y en ese sentido van ustedes a conseguir los resultados con ocasión de la priorización de estas investigaciones. Las investigaciones que se hacen con relación a los gobernadores tienen un régimen de aforados en la Fiscalía General de la Nación y le competen a la unidad de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia. Este caso es de conocimiento de la unidad de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia. Esa investigación sigue su curso. El fiscal delegado, para ese caso específicamente, en la providencia respectiva, decretó una ruptura procesal para continuar con la indagación del resto de indiciados. Y en el caso de Luis Alfonso Hoyos está prevista una audiencia de acusación que deberá celebrarse en el curso de los próximos días y la actuación sigue entonces en cierta. Las autoridades colombianas en el posconflicto tenemos un desafío en la lucha contra las bandas criminales. Hoy no podríamos decir que existan organizaciones criminales que estén en una confrontación con la insurgencia armada en Colombia, pero están en una confrontación con la sociedad colombiana a partir del negocio de la droga. Por eso he manifestado desde hace varios meses que Colombia tiene que priorizar su lucha contra el narcotráfico porque el narcotráfico ha sido la madre de todos nuestros males y no podría ser que ahora, con ocasión del posconflicto, se convierta de nuevo en la fuente de todas las formas de violencia. Al cerrar el año registramos con complacencia a los colombianos que Colombia ha mejorado su tasa en materia de homicidios. Es la tasa más baja en los últimos 40 años, 24 homicidios por cada 100.000 habitantes, aún así muy alta en relación a nuestros pares en América Latina. Pero en algunos departamentos, en algunas zonas del país, la tasa de crecimiento del homicidio muestra una tendencia francamente preocupante. En algunos departamentos está en el orden del 25, 30, 35, 40% y hemos expresado esa preocupación ante las autoridades para que hagamos una labor conjunta con miras a preservar la vida en este momento en que debe estarse aclimatando y consolidando la paz. Nos preocupa lo que está pasando en Norte de San Ander, muy particularmente en Nariño, en Cauca y también en Córdoba donde hay expresiones de violencia muy importantes. En la Fiscalía estamos renovando nuestro compromiso con la ética y con la integridad. En el curso del año pasado, el año 2016, capturamos más de 33 servidores de la Fiscalía General de la Nación y ese proceso de depuración continuará. Pero yo aspiro a que, apalando a la razón y al sentido de la ética, en la Fiscalía no volvamos a experimentar dificultades desde esta perspectiva. Este es uno de los casos más graves desde la perspectiva de la integridad de los recursos de salud pública regional. que se repite en otras zonas del país, por cierto, y que estamos ya investigando y atacando. Y esto tiene que ver con verdaderos carteles que se han enquistado en materia de salud, que les propian recursos a la salud pública. En algunos casos, mediante temas como el de la hemofilia, pero el más extendido a nivel nacional es el que tiene que ver con la compra de las drogas, de los medicamentos a precios escandalosos, o inclusive generando pacientes ficticios para crear un mercado secundario de medicamentos que van a beneficiar a los de ellos, pero que implican salidas de recursos muy importantes. Lo que ha pasado en Córdoba es supremamente delicado, supremamente grave, y se estima que superaría los 60 mil millones de pesos. La investigación de la hemofilia no ha concluido en Córdoba. Hay el ojo. Aquí hay emblemáticamente, como en muchas regiones de Colombia, verdaderos elefantes blancos que son un monumento a la corrupción pública. El caso del Coliseo Japilora y el caso del Puente de Valencia son dos casos emblemáticos que comprometen por ellos la acción de la Fiscalía. Y he dicho en el día de hoy que aspiro a dar resultados concretos en el próximo primero de mayo.